Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Rayados contra Toluca, horario donde verá el partido de la jornada 1 de la apertura 2020 de la Liga MX. El Monterrey recibirá a los Diablos Rojos en el estadio BBVA. La Liga MX volvió a la actividad en el inicio de la apertura 2020 y la jornada 1 continúa en la visita de los Diablos Rojos a los Rayados de Monterrey, este domingo 26 de julio en Monterrey, en un duelo que podrás disfrutar a través de Fox Sports a las 7pm. La pandilla dirigida por Antonio, el Turco Mohamed, viene de tener una pésima temporada en el clausura 2020, por lo que buscará dejar a los fantasmas del campeonitis antes de iniciar con una victoria. Por su parte, los Diablos Rojos tampoco tuvieron un torneo muy brillante en la Copa G9 por México. Se fueron eliminados en la primera ronda tras empatar un partido y perder dos, por lo que la continuidad del Chepo de la Torre comienza a ponerse en duda.